Doctora, que nos pudiera dar algunas recomendaciones para las personas mayores ante esta temporada de calor. Creo que sí. Bueno, primeramente el estarse hidratando continuamente para evitar deshidratación, que en esta época se visualiza mucho en la población mayor, pero también a veces se recomienda el estarse hidratando, por ejemplo, con lo que son los sueros. Entonces, personas que viven con diabetes es recomendable que si lo van a estar haciendo, no sea tan continua por el exceso de sales que contiene este producto y también el exceso de azúcares. Entonces, si lo van a hacer, es recomendable estarlo rebajando con agua natural, sería por un lado. El otro, estar utilizando ropa adecuada, ropa ligera, para sentirse frescos, sentirse cómodos. Otro de los puntos importantes es estar manteniendo sus espacios, sus habitaciones, sus casas. Estar ventiladas. Y estar protegiendo, usando protector solar para evitar lesiones en la piel, ya que también la piel se vuelve un poquito más sensible a este tipo de carros. Perfecto, gracias. Con gusto.